¡Ciervo! Vayan y díganle a mis invitados que la fiesta ya está lista. La cena está preparada. Díganles que sólo falta su presencia. Aquí está la lista de mis invitados especiales. Veo que son muchos, son bastantes. Quiero que mi casa se llene. Vayan y díganle que todo está listo. Ok, señor. Con permiso.